El presidente municipal de Tulancingo, Jorge Márquez Alvarado, encabezó la sesión extraordinaria y primera sesión ordinaria del Comité de Planeación para el Desarrollo del Municipio de Tulancingo. En esta reunión se contó con la presencia de la maestra Dulce Amara Cano Hernández, quien presentó al maestro Miguel Tello, titular de la Unidad de Planeación y Perspectiva de Desarrollo. Durante la sesión se llevó a cabo la toma de protesta de los nuevos vocales del comité, quienes trabajarán en conjunto con el presidente Márquez Alvarado para impulsar el desarrollo del municipio. Asimismo, se presentó un plan de trabajo en materia de obra pública para el año 2023. El presidente municipal destacó la importancia de trabajar en equipo para lograr los objetivos planteados en el plan de trabajo y en beneficio de la ciudadanía. Además, reafirmó su compromiso de seguir trabajando para mejorar la calidad de vida de los tulancinguenses. Con la participación de diferentes sectores y la implementación de proyectos estratégicos, se espera que el municipio de Tulancingo continúe su crecimiento y desarrollo en los próximos años.